Anoche no dormí, lo que hice fue llorar Y el recuerdo de ti y de nuestro amor no me he dejado morir Eterno insomnio es Eterno insomnio es Y me vuelvo a despertar Laracito, 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 laracito. Duele a ti, duele a mi honor de este gran amor Y ahora es al revés, la verdad es dolor. La, 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 tu cabeza es mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!